Y se nos trata muy bien. Y entre nosotros nos llevamos muy bien. Nosotros tenemos muchos grupos de apoyo. A través de Instagram, pues, nos ayudamos en lo que sea. Yo creo que sí. Que es una comunidad muy bonita. A mí me encanta la comunidad gogana. Me fascina. Y somos unos gozones. Eso sí es verdad. Y somos unos gozones. Eso sí es verdad. Mira, a mí me encantan. En los particulares, familia, mis favoritos. Ya yo he probado los croissants antes. En mí, o sea, a mi gusto, mi favorito es el de dulce de leche. Estoy loca por probarlo. El de dulce. Mira, a ver, porque nada más veo dos. Ah, no, hay ahí más. No, Fabián. No, no, es que yo estoy mirando desde que Tamara llegó y yo diciendo, OK, yo voy directo para el mío. El mío es este. Yo los he probado todos. A mí todos me encantan. Pero mi favorito es el de dulce de leche, Tamara. Tamara, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Pero antes de irte. Ay, Dios. Yo quiero ponerte un reto. Ay, Dios. Este reto también. Este reto, la que lo inició fue Jenny. La de Miami Torrejas, que también ustedes han coincidido en muchísimos eventos. Si tú vivieras en Cuba y tuvieras que pregonar tu negocio, ¿cómo tú pregonarías tu negocio? Croissant, caballero. Tenemos un croissant, cruzancito. Venga, tenemos cruzancito a peso, a dos pesos, a tres pesos. Lo que te sea más cómodo. Si te llevas cinco, te lo dejo por cuatro. Llévate tu croissant. ¡Eso! Un aplauso para Tamara. Y además, mira, ella te hace un corazoncito. Hay algo que tú tienes como un cuño en tus croissanes. Cada vez que ella hace un delivery en las cajitas, esto es algo bien interesante. En las cajitas, cuando ella entrega los croissanes, ella misma con un plumón pinto, un corazón y una carita feliz. Me encanta. Sí. Eso eres tú. Yo digo, eso es Tamara. Sí, sí. Eso es Tamara. Me encanta porque estás creando tu propia marca. Tú misma estás creando tu propia marca. Yo tengo un slogan. ¿Slogan? Qué bien. Yo tengo un slogan. Me encanta. ¿Cómo? ¿En inglés y todo? Ay, sí, mami. A ver, dime. Próspera. Próspera la guajira. A ver, ¿cómo es? Glaze your soul. Glaze your soul. Almivea tu alma, mami. Almivea tu alma. Así que ya saben, familia, almivea en su alma. Y además, les estoy recomendando, después que ustedes se coman todos esos croissanes y glaze your soul, que usted se compre y tenga allá en su casa los mejores colchones aquí desde Miami, Tamara. Eurocomfort, colchones 100% europeos. Tú que viviste en España por muchísimos años, te los recomiendo. Tengo que probarlos. Los mejores colchones antiácaros, antialérgicos y antibacterianos, Dani. ¿A ti cómo te gustan los colchones? A mí me gustan duros, pero calenticos. Ah, ¿y a ti cómo te gustan, Tamara? También duritos. A mí me gustan duros, pero fríos, porque yo subo por la noche. Entonces necesito, me estoy preparando para el campeonato de Suecia. No es cierto, familia. Gracias, Tamara, por acompañarnos. Vámonos a un pequeño comercial de Eurocomfort y regresamos con nuestros invitados de lujo esta noche. Gracias una vez más, Tamara. Gracias. Eurocomfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad. Envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Eurocomfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Eurocomfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad. Envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Eurocomfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Eso, a mí me encanta mi colchón de Eurocomfort. Yo estoy feliz y además me dieron mis dos almohadas gratis. Sí, eso está súper bueno. Recordarle, familia, que si usted se compra su colchón, usted va a estar recibiendo dos almohadas completamente gratis. Llame al número que aparece en pantalla, en el banner y visite la tienda. Pruebe todos los colchones. Además, tienen bases ajustables. Sí, he visto lo del tema de que se reclinan y todo. O sea, súper cómodo para si eres de las personas que te gusta ver el televisor en la noche. O si te gusta leer. Para leer es súper cómodo. Yo utilizo mi base ajustable para leer y la verdad me resulta súper, súper, súper útil. Bueno, familia, ahora sí. Quiero darle la bienvenida, mi querida Dani, a Jorge Camancola, cantante, rapero y compositor cubano. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bienvenido! Él está echándole el ojo a los croissants. Yo lo estoy mirando. ¿No quieres probar un croissantsito? Luego, luego. Luego, luego, pero para que te relajes. ¿Te gusta más lo dulce o lo salado? Me gustan las dos cosas. Eres 50-50, como dice Tamara. Pero si te ponen a elegir, si te ponen a elegir y nada más te puedes quedar con uno, ¿con cuál te quedas? Porque en la vida no se puede tener toda mi vida. Dulce. Ah, eres dulzón, eres de mi equipo entonces, eres de mi equipo. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, a ver, ¿quién es Jorge Camancola y cómo llegas a la música? Bueno, yo soy del cerro, de un barrio de La Habana, y desde que, no sé, hubo un tiempo ahí, desde que era como muy niño, que estaba como el rap, ¿no? Estaba, y yo me, 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 me dije, guau, que, que, y ahí fue, fue como todo como un vicio, ¿no? Que me dio. Como que se te prendió la chispa, ¿eh? Esto es lo que hay que hacer, lo que quiero hacer, lo que me gusta. Claro, sí, claro, como que por ahí tú vas, y por ahí fui, y... Y te ha ido súper bien. Bueno, creo que solamente por estar vivo ya es una cosa que no, que se pueda... ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Las recuerdas? Fue en los 15 de la prima de uno de los que, de los que estaban en el grupo de, o sea, en el grupo mío. No, fue el día 6 de agosto de 1999. No se me olvida nunca porque, porque ha sido uno de los días que más nervios es, ¿sabes? Fue, imagínate tú, la primera vez ahí para, para un grupo así, ¿no? Y, y bueno, aquello fue, madre mía, sí. Yo tengo una foto por ahí que estábamos con unas cosas en la cabeza, así, era todo muy niño, ¿no? Pero, pero bueno, sí. ¿Cuándo fue la primera vez, Jorge, que compusiste una canción contestataria? Yo creo que desde, desde que, desde, desde, siempre fue, fue como el, como el, ¿sabes? El mensaje siempre estuvo. Sí, sí, creo que sí, porque, porque yo, los, los primeros temas que yo oí eran todos de, ¿sabes? Como que, como que era una, una crítica. Y yo creo que, que, que era importante. Fue lo que te motivó, fue lo que te hizo sentir, te identificado y querer hacerlo. Claro, fue como el, que esta es la, vida mía, ¿no? Y, 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 y yo, y yo creo que si, 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 si me dan el don, tengo que, que, ¿no? Que usarlo. Claro. ¿Tú crees que es importante, tú como artista, o sea, comparándote con otros artistas, que utilicemos nuestro talento para abogar por la libertad de Cuba, para contar un poco la verdadera historia de nuestro país? Completamente. Creo que, más que nada, creo que es un deber y creo que es necesario, lo más, o sea, lo más mínimo que hagas diariamente, creo que es importantísimo. ¿Cuál ha sido el mayor miedo al que has tenido que enfrentarte desde que decidiste dedicar tu vida a lo que viene siendo el rap, las canciones contestatarias, etcétera? Siempre hay, yo, siempre, yo, siempre estuve en Cuba con miedo, siempre que, siempre que, sabes, porque hay mucho miedo ahí, que te queda y, y yo fuera allá sentía miedo, yo decía, estoy viviendo en Madrid y tengo miedo, es que, es que, y yo creo que el miedo ese, no sé si ya lo, o sea, pero yo siento que hay, no sé, siento que hay miedo. Sí, como que a uno le pasa, como que a veces piensa que, que lo sigue haciendo mal, o sea, que hay algo que estás haciendo mal, porque tienes tan inculcado el tema de las consecuencias que puedes tener, que tú te sientes como que puede pasar algo, aunque no estés dentro de Cuba. Claro, claro, no, y porque en Cuba está mi madre y está, tú sabes, y, y esta gente son la candela, y entonces uno, 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 es, es difícil ser como, como, como el, como el tema este, ¿no? El más grande que fue, eh, Martín. Sí, el protestante. Que, que, que el tipo hizo, eh, o sea, su madre, su, 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 sufrieron un montón, y el tipo seguía para adelante. Es difícil ser como él, porque, porque la sangre, no sé, no, nada, que el miedo es algo. Claro, claro, los seres humanos pasamos por eso. Hasta que no se caiga eso, creo que no, que no vamos a dejar de sentir eso. De sentir eso, exacto. Jorge, ¿en qué año emigres a Madrid? Yo llevo en Madrid unos nueve años, pero siempre como que fui, iba, estaba allá, viraba. ¿Y visitabas acá, Estados Unidos? No, vine por primera vez en noviembre, que vine, luego volví para... ¿Para Madrid? Madrid, y ahora estoy de vuelta aquí en la ciudad del Sol, que me encanta. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe, le gusta, le gusta la ciudad del Sol. Mira, te quería preguntar, Jorge, vamos a salirme un poquitico del tema. Cuéntame esto del campeonato, ¿tú irías al campeonato? Porque allí me dijiste que sí. Yo creo que sí, claro, claro. Quiero que lo digas públicamente, ¿irías al campeonato de Suecia? Totalmente. Ya tú rapeas y practicas. Tú rapeo nada más. ¿Cuántas horas tú crees? ¿Cuál es tu récord? Porque aquí tenemos a Daniela que se llora.